Hemos tenido muchas denuncias en la Oficina de Defensa y Consumidor. Estamos con el equipo trabajando para tratar de ponernos al día porque la cantidad de denuncias que ingresan diariamente superan a la cantidad de audiencias que podemos por motivos de capacidad física, por motivos de distanciamiento y de recursos humanos tomar. Entonces estamos reorganizando el trabajo en la oficina constantemente para poder brindar una mejor atención. Tanto es así que a partir de este año y por primera vez en la historia la Oficina de Defensa y Consumidor está atendiendo también por las tardes de 16 a 19 en Independencia 278. Al mismo tiempo, entendiendo que para los consumidores del interior de la provincia es muchas veces muy difícil poder acercarse hasta las Oficinas de Defensa y Consumidor que hemos continuado con el plan de descentralización que inició el antiguo director, hoy ministro el doctor Ezequiel Lelio Vasevich que ya abrió una oficina de Defensa y Consumidor en la Municipalidad de San Pedro y esta semana vamos a firmar el convenio con la Municipalidad de Libertador General San Martín para abrir una oficina allí y de esa forma que toda la gente que vive en la zona de influencia de Libertador tenga un lugar en donde poder acercarse para formular una denuncia para que se hagan las audiencias y de esa forma se puedan respetar sus derechos.